¡Ey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Casi me rompe los tímpanos, pero sí... ¡Ey! 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 Bueno, hoy continuamos la aventura que salió bastante trambólica en el último episodio, pero bueno, al final tenemos un montón de cosas tameadas. Sí, vamos a dejarla allí y seguimos, ¿no? Sí, sí, yo me voy a mi mono y dejo la rana ahí de momento. Vale, yo dejo aquí la argentavis, lo dejamos en neutral, por cierto. Ahí. Sí, lo he puesto en neutral. ¿Taréis mis bichos en plan como si fuese así, en plan torcido? No. Con el ratón tricho. Venga, vamos. Queremos ir al lago este de aquí, ¿no? Venga, vamos al lago. Vamos a intentar ir juntos, tío. Sí, sí, venga, todos juntos, todos juntos. Aflojad porque este bicho ya sabéis que corre menos que Fernando Alonso, y eso ya es decir. El mono este corre que flipas, tío. Iván, 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 Iván. Intentad ir todos juntos, dice. ¿Tanto corre el mono? Joder. ¡Ey! ¡Un mono blanco! ¡Un mono blanco! ¡Un mono blanco! ¡Dale, dale, dale! ¡A mano, a mano! ¡Corre mucho, ¡corre mucho! ¿Cómo corre eso? Nada, nada, déjalo. Nada, 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 que lo pille tú. ¡Un sable, un sable! No hemos tropezado con un sable ahí de guay tú. Yo lo voy a pillar, pero es que además, para matarlo, tío, te hace falta un puto giganoto, macho. A ver. A ver si te hace falta ahí algo grande. Rastorcillo, vamos. Voy a subir de niveles. Vale, 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 vale. Venir aquí, putos. La verdad es que ya lo he subido un poquito con las pociones. Y ya seguir subiéndolo a todo. Se me ha buido el bicho. O sea, no me gira. ¿Qué cojones? ¿Qué dices? ¿Ahora? Madre mía, tú. Me ha dado a mí un lagazo que flipa, chaval. Sí, pero sería por eso. Sería por el lag. Dios, me encantaría encontrar un dimo grande, tío. Lo puedes montar, dimo. Vale, me seguí, ¿no? Madre mía, que de árboles, ¿no? Yo no me metería por aquí, por el bosque. Aquí no podemos perder. He atravesado ya. Madre mía. Vale, vale. He perdido. He llegado al lago. Escucha, me he quedado aquí, eh. Vale, me he quedado. Me he quedado más. Yo también he llegado al lago, pero no veo. Vale, sí. Hostia, la de bichos que hay aquí, tú. Otra vez, bicho. Madre mía. Es que en todos los episodios vamos a tener bichos aquí. ¿A dos bichos? Dios, madre mía. Ahora los veo yo aquí también. Madre mía. Iván, tú, se mete con el giganoto. Por el espino. Que me mata, que me mata. Vale, espino muerto ya. Ah, mierda. Hay un sarco aquí, eh. Hay un sarco. Que te come, que te come. Mirá buen la madre que los barrios. Si es que no veo nada. Madre mía, me cae en este lado. Uy, me voy, me voy. Ahí por esa orilla, venga. Hola, mira que río más chulo allá que abajo. Sí. A ver. What the fuck? Cuidado. Dios que bote. Ah, pero si este río es el que hay una hueva abajo, Iván. ¿Qué dice? Sí, más para... Ah, mira. Mira, este es donde está el trofeo del sable, tío. ¿Dónde estáis? Que no me acordaba yo de eso. Ahí la gazo, ¿no? ¿O qué? Eh... Tiene pinta porque al aire ni lo veo flotando. ¿Ah, yo? Hay un sable aquí. ¿Qué? Sí, sí, había la gazo. ¿Habéis tirado el río para abajo? No. En el lago que hemos dicho. Ponlo. Vale, vale, subo para el lago. Vale, yo me he caído para la cascada. Ostras, 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 ostras. Están llenos de bichos. Tú, 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 tú. Ya. Dios. Dios. Y están llenos. Tú, ¿qué me estás siguiendo? Me estás siguiendo 10.000 millones de bichos. Y a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero estás conmigo? ¿Dónde estáis? ¿A lo de la cascada? Estoy aquí arriba tuya. Me lo estoy llevando yo. Madre, madre, madre. Madre mía. Pero tú, tú. Venga, voy yo para allá también. No, no. Estoy arriba. Madre mía. Dios. Están muertos, están muertos. Dios, tío. Madre mía. O sea, flipante lo que me ha venido. Tiro por la cascada, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. ¿Sabes lo que hay abajo de bichos? Mira, mira, mira. Forever dentro de suya. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira aquí. Presionante. Presionante. Chaval. ¡Guau! Ya, chaval. ¡Bichos! Bueno. ¿Bajo o qué? Chitín, chitín. O para dónde quieras ir. Yo de chitín he acabado hasta los huevos. Así que lo voy a tirar todo porque podemos volver aquí a farmear todo el que queráis. Yo estoy bajando, ¿eh? Madre mía, tú. Vale, vale. Yo bajo, yo bajo también. ¡Ahí! Por el lateral. ¡Eh! ¡Un quezal! ¡Un quezal en el suelo! ¡La primera vez que lo veo! ¿Qué? Un quezal en el suelo. Ahí está. Un quezal en el suelo, tío. Sí. ¡Es adolescente! Es nivel 8. Estoy bajando el río, ¿eh? ¿Dónde? No, 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 no. ¡Ah, chica, por el río! ¿Qué? Bueno, tú bajas. Luego ahora nos encontramos. Pero se me había dicho que me tire, cabrones. Hola, mira el río. ¿Qué tal, chaval? Pero, chavales, lleváis bichos aquí a tu tío. ¡Ya, tío! ¡Mira el que está el tío! ¿Dónde está ahí? ¿Me lo podéis decir? A ver, voy a por el tío. No, a la derecha. ¿Qué derecha, tío? ¿Qué dices? ¿Estás en la cascada? Estoy en la cascada ahora mismo. Detrás de ti, detrás de ti. Detrás de ella. Detrás, detrás. ¿Estoy yo? ¿Me ves? De izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda. ¿Abraste? Estoy aquí, vale, vale, vale. Vale, por aquí. Mira, vente, vente. ¿Ves mi mono? Que no puedo subir, que no puedo subir. Vale, te veo. Tío, los bichos que vienen, ¿eh? Yo no digo nada. Es alucinante, tío, los bichos, ¿no? Mira, está aquí abajo el este. Cuidado, cuidado. ¡Hala, tú! Hostia, está guapo, tío. Ya, pero es nivel 4. ¿Y si le cerramos, vuela o no vuela? ¡Adiós! ¡Hasta luego! No sabe volar, no sabe volar. No sabe volar, tío. Me lo como. Me lo como. Vamos a hincharlo, hostia. Me mato. Al niñato, este. Me mato. Me da mucha pena, tío. Yo voy de la vida. ¿Eso es un argentaví de tierra o es normal? No, es normal. Vale, me bajo. Esto... ¡Hasta, hijo puta! Seguimos el río, el río falso este. Venga, el río para abajo. ¡Hasta, faaack! ¡Oh, cocodrilo! Aquí llegamos al lago este, claro. ¡Dandy! El lago sin agua por debajo. Sí, sí. Vale, al llegar al lago, o sea, llegar al final, tiras para la izquierda. Ahí hay un montonazo de aves del terror, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí. Eh, pues ya llevo la cuota. Pues... Mira. Las que hay. ¿Y él qué tiene que tener una mía? Aquí están. No hay ninguno Badass, ¿no? No. Todas muertas. Uf. Uno a nivel 108, ¿eh? No, yo quiero un Badass. Si no, no lo gasturo. Badass. Todos muertos. Todos muertos. He dicho todos muertos. Todos muertos. Todos muertos. ¿Sabéis que ahí había estado la tortuga jefe? Por ahí cerca, ¿no? Sí. Es verdad. Estoy viendo un carno al... Un carno... Un cerdo... Y un cerdo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que te come! ¡Ay, que te come! ¿A ver dónde estáis, Braster? Eh... He seguido por la orilla. Vale, vale, vale. Mira. Te veo. Te veo al lado tuyo. Vamos a ver que hay aquí... Que no creo que haya muchas cosas, ¿verdad? Sí, casi. No, no hay demasiado. Es que aquí en lo que es el Valhalla es que tampoco es que haya mucha historia, ¿eh? No lo sé. A lo mejor debajo del agua nos encontramos... El... El alfa... ¿Cómo se llama este? El mosasaurio alfa este. Eh, te imaginas... Hostia, mira. Qué chulo este teranodón, tío. ¡No! Si no, si tiene algo con los teranodones, eh. Tío, me encantan esos bichos. Mira, vamos para acá por la orilla. Que hay ahí como una especie de cueva. Sí, para allá. ¿Para dónde están mirando, Braster? ¿Para allá? Sí, venga, vamos. Venga, vamos. Ahí hay una cueva. Sí, para eso, eh. Un duenditi. El duende verde. Esto es todo llanura. Vale, la cueva está por aquí, ¿no? No hay nada. La cueva, hombre, para enseñarla está bien, pero no hay mucha cosa. ¿Cómo hay la cueva? ¿Te imaginas que ahora le digo que no hay mucha cosa y aparece ahí un... Giganotos alfa? Ya ven, ¿eh? Luego. Que te quedas loco. Eh, ¿dónde estáis? En la cueva. En la cueva. Vale, estoy saliendo por el otro lado ya. Y yo. Qué cueva más triste, ¿no? Sí, sí. Ya ves que es que es chula. Te lo he dicho que no había mucha cosa. Pero qué cueva. No decir que no había nada. En aquella isla tú dices, tío, qué ganas de explorar aquella isla, pero no hay nada tampoco. Impresionante. No hay nada. A ver. Voy a subir un poco. La cueva que está... Ahí va la madre. Eh, ¿qué es eso, Lila? ¿Qué es eso? Eso es lo que estoy viendo. Es un di... Hostia, no tenemos ningún diro de esos, ¿eh? No, no tenemos ningún... En este servidor. Mira, veis que veo un diro de esos, tío. Es que tenemos que irnos al extremo del mapa a ver eso. Ostras, qué chulo, ¿eh? A ver qué coño es, tío. ¿Y es nivel 72? Adolescente. Eh, un diro élite. Sí, le va a pegar ahora también la tortuga. Se puede tamear, ¿no? Lo van a matar. No, 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 no lo van a matar ni de coja, ¿eh? No, filipino, tú. Eh, 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 eh. Iván, ayúdame con esta, porfa. Anda, eh... Tú tienes mucha más fuerza. Es que mira, 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 mira. Que sí, que sí, que mira. Hace mucho más daño. Venga, va. Vamos a tamearla, tú. Eh, ¿las tortugas qué? Las tortugas dormidas, ¿eh? Eso es verdad. ¿Qué cojones me está pegando, hijo? ¿Qué es esto? Vamos a dormirlo todo. A dormirlo todo aquí. A dormirlo también. A dormirlo, amo. Le doy... Cuidado. Le doy de esto. Vale. Bué, hermano. ¿Qué nos pega? ¿Qué nos pega? Nada, yo, yo, yo. Tú, loco. Cuidado. Sí, calla. Au. Eh, esto que hay que darle carne. Yo no tengo carne. Eh, yo tengo carne premium, pero en el bicho. Este no coge carne. Ah, sí, sí que coge carne premium. Mira, aquí la tiene, Iván. A ver. Pero no me cojones. Estamos en una orilla, Ernie. Pero en el mismo lago. Eh, no. El otro lago. Ya hemos cruzado la cueva. ¿Tú has cruzado la cueva? Pero cueva con agua. Sí. Se puede montar sin monta, tío. ¿Qué dices? Dios, es enorme. ¿Qué dices? Y no hay nadie. Tío. Lleva el mismo peinado que tú. Estoy en la cueva ahora mismo, Ernie. Vale, vale. Os veo. ¿Cómo que nos ves? He venido por ti y no me ves, desgraciado. Está aquí con... Es que he ido por fuera. Polo, que dispara tú. A ver. Déjame. Brate. Mira, mira, mira. Brate. Aquí estoy, estoy en los tuyos, Ernie. Déjamelo. Te puedo cegar. Vale. Que dispara bolas tú. Con el clip derecho. ¿En serio? Sí. Tía, es que me pasó, tú. ¡Mira tú! Ahí va, hermano. Qué guapo, ¿no? A ver, yo quiero eso. ¡Eh! Pero que querés damearlo yo con una bola. Qué guapo, tío. A ver, a ver. ¡Ah! Mira qué boloncho, tú. Qué guapo, tío. ¿What? Qué guapo está. Flipa. Mira, tú, 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 tú. Mira que la bola cae por el océano. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Dios! Me puedo usar de bengala. Hace ruiditos. A ver, déjame ir, Iván. Por favor. Toma. Yo quiero probar. Al clip derecho. ¡Hala, chaval! ¡Salta! El dinosaurio oculto, tío. Demasiado, demasiado peso para saltar, me pone. Ah, pues quizás se puede. Hay que subirlo de nivel. ¿Tenéis pociones de nivel alguno? No. La he gastado yo con el mono, tío. Tengo caramelos raros si te sirve. Sirve, sirve. Demasiado peso. Pero sí, salta, salta, mira. ¡Tiqui, tiqui! ¡Qué guapo, ¿no? Este es el dinosaurio oculto, hermano. Si no lo habíamos visto en todo el server. Yo creo que no. Que no lo había visto, ¿no? A ver, a ver lo que hace. A ver. Miniatura, gato. Tiqui, triqui, triqui. Ahí está, boloncho. A ver, lo suyo sería ver si con el clic derecho se puede hacer algo. Sí, eso. Ya, pero me refiero para luego, inside the game. Sí, eso es lo que hace dormir a los bichos. A ver, ¿esto lo querías tú, si no así? ¿El qué? El no, podéis matarlo. A ver, ¿hace daño esto? No le está dando. Eso sí hace daño. Hombre, ahí tal como suena. ¿Qué cojones? ¿Habéis visto cómo ha salido? Eh, que se lo come. Eso podéis llevarlo en el... Si no, si eso lo puedes llevar tú, si quieres. O al mono o al dilo. Nada, me quedo yo con mi volador así. No, no, no. Es que lo puedes llevar detrás. Cogido, digo. Vale, pues coge al mono. Le voy a probar al dilo. Oye, me habéis dejado guapo con la flecha, ¿eh? ¿Qué flecha? ¿Qué flecha? ¿Una flecha en el cogote? Ostras, tú, ¿dónde coño estáis? A ver, aquí. A ver. A ver, pongo tu mierda. Va antes el bicho este, eh. Me he quedado un pejo jugado con la flecha, tú. Yo no veo nada. Ya has ido. Vale, voy a seguir por la orilla, eh. Seguimos por la orilla, sí. A ver, ¿qué dices? Que yo... ¿Qué cojones? Ah, vale, que puedo coger con el bicho este, el mono. Claro, te lo estoy diciendo. Pero que ya que era... Que era Tron. Ah, mira, uno de huevos. De estos todavía no hemos capturado, ¿eh? Uno de bicho. Yo estoy siguiendo la orilla, ¿dónde estáis vosotros? A mí no me gustan los bicho. A mí no me gustan los bicho, los podéis capturar vosotros si queréis. Yo tampoco, la verdad. Estoy siguiendo la orilla, ¿dónde estáis? Eh, siguiendo la orilla. Más adelante. Corre mucho el dilo, ¿eh? A la mierda, la mierda. ¿Qué, qué? Corre bastante el dilo para no haberle subido velocidad. Bueno, tiene 300, en verdad. Mejor, mejor, tío. Pero tiene ya con 300. Lo que no tiene mucho es vida, ¿eh? Te has pasado, te has pasado. Sinapsis, detrás. Aquí hay un giganoto. ¿Qué? Aquí hay un giganoto. ¿Alfa normal o cómo? No lo sé. He visto algo muy grande. No sé si es alfa o normal. No sé lo que es. ¿De dónde lo has visto? Pero aquí. A ver, espérate. Salvaje, hembra, giganotosaurio. ¿Hembro? Sí, hembra. Joder. Nunca encontramos hembras, tío. Bueno, de los alfa es de los que no se encuentran hembras, más que no. Vale, es este, ¿no? El giganoto que dice. Madre mía. Y hay un dodo. Un dodo de oro. Hay un dodo dorado también. ¿Tomeamos al dodo de oro o no? Yo creo que no merece la pena. ¿Toro? Viene el giganoto, viene el giganoto, ¿eh? Nada, tranquilo. Nada, tranquilo. Y más adelante. ¡Ey, toro! ¡Toro! Prueba a darle con el dilo, forever. ¿A qué? Jugar bicho ese de ahí adelante. ¿El giganoto? Que me mata de un golpe eso, ¿eh? Escúchame, el giganoto. ¡He dormido a la tortuga de un golpe! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Vale, se está comiendo a la tortuga que he dormido. Vale, escúchame, lo podemos tumbar al giganoto, ¿eh? Yo tengo flechas de hielo. Ivan también. Yo tengo uno de tameo. Equipo hielo tameador. Que viene, que viene. ¡Dale! Yo día de desentirarnos. Vale. Que viene, que está viniendo, que está viniendo. Que viene, que viene, que viene, que viene. Corred, corre, corre. Que está viniendo por nosotros, tú. Yo me voy, yo me voy. Me ha dejado... Que me ha dejado vendido, cabrón. Me voy al tropeo rojo. Que os follen. ¿Dónde está el tropeo rojo? Vale, vale. Yo también... Nos vemos en el tropeo rojo, chicos. Venga, venga, va. ¿Qué tropeo rojo? Impresionante. Nos vemos en el tropeo rojo. Paso del giganoto totalmente. Yo no veo el tropeo tampoco. Vamos con los animales que no pueden tamear un giganoto, tío. ¿Dónde está el tropeo rojo? Es que además no queremos... Tenemos que jugar a todo eso y no lo ha usado. Está al lado de la isla de la bata. ¿La bata? Mira para la isla de la bata y ahí se ve. Bueno, el rojo es morado. Vale. Es rosa. Sí, es morado. Eh, rosita. Yo ya estoy. No ha caído todavía. Sí, no, todavía no. A ver, es que ahí encima de esta montaña. Me ha pegado un bocado. El bicho ese casi me mata. Sí, sí, que te metió un bocado que te deja loquísimo, tío. Eni, ¿estás? Vale, esperamos que caiga el tropeo. No caerá demasiado, creo. Pero bueno, está ya aquí al lado. A ver. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Un trueno. Digo, madre mía. Hola, es verdad, un trueno. Te has caído, ¿no, Iván? Sí, pero no me he hecho nada. Bueno, chicos, yo creo que deberíamos hacer operación vuelta a casa, pero investigando mapas. Y yo veo aquí una cosa que podríamos atravesar para volver a casa, que puede haber muchas cosas, ¿eh? Vale. Es un bosque. Estoy subiendo. He subido aquí con... Vale, veo una bola verde. Es que supongo que se ha ido. Llega muy rápido el este, tío. A ver, es que hay en el tropeo. ¿Volvemos a casa o qué? ¿Para mí el tropeo? ¿El tropeo para mí? Vamos a ir tirando. No puedo. ¡Vámonos! Eh, qué hijo de puta, tío. Mira, sin así, ¿por dónde...? Pero déjame ver lo que había, es un normal. Sí, sí, sé que es por aquí para adelante. A ver, que te folle. Lo que pasa es eso, es que los árboles aquí están demasiado juntos y no se ve nada. Sí, pero tú puedes ver desde arriba algo. Bueno, si queréis. Llevas volador. Chicos, subid la montaña. Ahí el agazo, ahí el agazo. Sí, ahí el agazo. No había nada, Iván. Había materiales para construir. Una casa de metal y tal. Fijaos cómo cae. Pues, que eso a mí me viene bien, que... Ya tengo que ir a farmearlo. Ya te lo daré. Vale, subimos la montaña esta, entonces. Yo subío... Me he caído de la montaña, pero menos mal que tengo esto. Pero si no... Vale, estoy... Estoy yendo para arriba otra vez. Yo estoy aquí al lado, o sea... Que hay un montón de estegos, tío. A la entrada del bosque estoy yo. ¿A la entrada del bosque? Sí. ¿Veis, chavales, ¿veis el bosque? Ah, vale, sí, te veo, sí, casi. Aquí, es que tampoco quería avanzar más para no... El bosque es ese, Iván, yo creo, de frente, ¿no? Vamos, vamos. Sí, sí. El bosque... Vale, me quedo aquí a la entrada del bosque, ¿eh? A ver, que... Te veo, te veo. Para, para, para ahí, para ahí. Estoy detrás tuyo, ¿eh? Si es para subir un poco, papá, es que veo por aquí. Hostia, cómo salta este bicho, tío. Vale, os veo, chicos. Seguís para adelante y estoy aquí. Hay una titanboa. Titanboa está un poco más capturado. ¿Se puede? Si está el mod puesto, sí. Si no, no. No, no está. Vale, yo voy a atravesar el bosque en línea recta, ¿eh? Aquí hay algo corriendo. Vale, yo voy por arriba a ver que puedo... Hay un lago. Hay un lago justo aquí. Ah, hay un... Este lago, este lago... Sí, pero aquí hemos pasado antes. Ah, no, no, no. Ah, sí, sí, sí. Hay un... Hay un espino. Un espino de hielo. Un espino de hielo. ¿Qué dices? Nivel 148. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Lo capturamos o qué? El sarco, el sarco, el sarco. Me he metido dentro de la piedra. Hostia, el sarco, el sarco, tú. Dos sarcos, dos sarcos, el fo... Eh, vale, 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 me... Me he quedado dentro de la piedra, tú. Urgente, estoy dentro de la piedra. Y yo, y yo. He salido, salido, salido. No acercarse a la piedra, ¿eh? Vale, yo también estoy fuera. Yo estoy encima de la piedra. Eh, chico... Tenéis dos sarcos ahí, alfa. Sí. Eso es un problema. Eso es un problemón. Porque no vas a poder atravesar eso sin que te pillen. Entonces, bordeamos... ¿Me estáis viendo? Sí. Vale, mira, por aquí... Mira, yo voy a atravesar, ¿eh? Atravesamos, Iván. Y además nivel 208, ¿sabes? Me la juego, me la juego. 208, ¿el qué? El de ese alfa. Yo me la juego. Va, 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 va. Va, 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 va. Ojo. Me come, me come, me come, me come. Corre, corre, Eni, corre, 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 corre. Madre mía, es que Eni, Eni, tú, se queda ahí. Eh, te va a comerlo, ¿sabes, no? Te está comiendo, te está comiendo. Corre, corre a la orilla o algo. ¿Se me ha quedado pillado? Me he quedado buggeado con él. Estoy viendo ahí a Eni y tú, tú buggeado. Vale, el espino, el espino va a dar, ¿qué? ¿Lo tameamos o qué? Yo lo veo. Guapo, deberíamos, deberíamos. Ojo, ojo, que salgo vivo. He salido vivo. Te va a reventar, tío, o sea... O sea, que viene, que viene, que viene, que viene. Llévatelo pa' abajo, llévatelo pa' abajo. ¿Qué viene? ¿Qué dice? Que me da por mí. Pero llévatelo pa' abajo, llévatelo río pa' abajo. ¿Qué viene, qué viene? Me lo estoy dando la vuelta. ¡Ostras! El otro sarco parece que está buggeado, ¿eh? El sar... El... El sarco. He cruzado pa' dar la vuelta otra vez. Ya sé dónde estamos, ya sé dónde estamos. A ver, vamos a tamear al espino, chavales. Hay otro espino más abajo. No sé si es algo o no es nada. O es de tierra o no es nada. Pero vamos a tamear este o qué. ¿Quieres que te coja con el... ¿Te puedo coger con el bicho este? Sí. ¿Te coge y le tira flechas desde arriba? Mira las pirañas como... Iban... Las pirañas... Estaban esperando a que entrase, tío. Dejo aquí a tu mono en la orilla, ¿vale? Pues lo pongo en pasivo. ¡Hostia! ¿Dónde está el espino? No lo veo ahora. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí está. Vale. Yo capturo al espino y me voy. ¿Qué me tengo que ir? A ver, ¿dónde estás? Por ahí. Pues estoy titando darle al espino, pero... Eh... Tira pa' tu derecha. Cuidado con el sarco, si no... Que está por ahí. Ya, ya, ya. Se va pa' la otra. A ver. Tira pa' tu derecha. El cuerpo del ataque. Madre mía, tú. Los vecinos de Lerni. Como si llegan, eh. Dios, los vecinos de... Hach, ¿dónde está el... Se dio pa' allí, pa' el fondo. Vale, vale. Lo estoy viendo. Cuidado, cuidado, forever, cuidado. Está ahí el sarco, eh. ¿Quieres que te coja con mi bicho y le pegamos desde arriba? Vale, 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 vale. Sale del agua, sale del agua. Lo tengo aquí. Me come. Hostia, me ha quitado un tajo vida, eh. Pues es que es nivel alto. Tío, pero dale... Si... Dándole cuatro flechas se duerme eso. Ya, pero voy a montar el tiro. Yo le estoy dando... Yo le voy a dar de hielo, pero... ¡Ostras! Tío, me mata, eh. Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Ha muerto y no sé cómo, tío. Con el hielo ha tenido que ser, tío. No me lo puedo creer, hermano. No cae. Tiradle, tiradle, que estoy tirando de hielo. Ya está, ya está. Y se ha cargado el puto dilo, tío. Me cae. Tío, si es que... Impresionante. Oye, si es que te lo había dicho. Te cojo yo con el otro. Yo... Yo ni estaba todavía pa' ayudaros. Entonces, no... El puto dilo, tío. ¿Dónde está mi bicho verde? Oye, mi mono. Ahora necesito mi mono. El mono está aquí. ¿Aquí? Pero me ha quitado en plan la mitad de la vida con el efecto de hielo, eh. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, Iván. A ver, le meto a cárcel. Eso tiene que ser un... Un espectáculo, ese bicho. Mi dilo. Míralo. El dilo, pues... Quita de la monta. Si no tiene monta. Putada, eh. Putada. Estaba guapísima. Ahí se ha quedado escondido. ¡Se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado, se ha levantado! ¡Socorro, socorro! A ver, sacad las flechas. Tranquilo, tranquilo. ¡Dormirnos, dormirnos, dormirnos! Esto cae de cuatro flechas por ahí. Vale, tiene una flecha de hielo. Tranquilo, vale. Ya está. Joder, macho, de verdad. Hay un montón de bichos atacando a mi terror verde, tío. Me cago en todo. Venga, dale, gane el premium. Dale, gane el premium, que yo no tengo. Tampoco. Yo sí tengo, pero vienen un montón de bichos a por mí. Yo le doy, yo le doy, yo le doy. Dale, dale. Pero no se levanta. Yo lo mantengo durmiendo. Bueno, pero rápido. Ya está, ya está. Ya tiene carne el premium. Pero vienen un montón de bichos, chavales. Que vienen un montón de bichos. Mátalos. ¿Desde qué lado? Madre mía, vaya. Le están pegando el espino, creo, pues, ¿eh? No, ya está, ya está. Vale, espinotameado. Sí, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, es un puto bicho, tío. Me cago en todo. Me han ropa el sobrero, tío. El puto sobrero. Qué chulo está el espino, tío. Venga, va, ¿seguimos camino a casa? Sí, sí, yo me tengo que ir, que madre mía, mis padres me van a matar, ¿sabes? Vale, pues, si queréis, lo podemos dejar por aquí y ya lo único que queda es volver a casa. Sí, es simplemente linealista de casa. La vuelta, la vuelta, ¿para qué? Pues, entonces, esperemos que os haya gustado el vídeo, puntuarlo positivamente y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!